que tal buenos días el día de hoy vamos a trabajar con iron es un perro pastor belga malinois de un año dos meses es de talla chica talla pequeña hay pastor belga malinois hoy en día de 75 a la cruz el más alto que yo he visto de 70 a la cruz yo he tenido pero bueno nos vendieron a iron el pastor belga malinois yo lo considero más que nada por el carácter lo que trae para guardia y protección son perros de trabajo y para mí no importa que estén de talla chica o talla grande sino más yo me voy por el carácter que tengan este es un perro que desde que me dijeron de dónde venía es con pedigrí internacional su abuelo es cartuche y desde ahí los vi las características he tenido perros de cartuche y por consecuencia pienso que es un perro de muy buen carácter no es tan ansioso como otros perros de buen carácter es muy tranquilo pero tiene facilidad para la pelota no pudimos es un perro adiestrado y no me pudieron pasar el mando porque fue muy rápido en el lugar donde hicimos la compra fue en un centro comercial la persona se acercó a mí yo me acerqué ahí y ahí hicimos la compraventa del perro y por cuestiones de de que ahí no se puede estar trabajando con los perros bueno pues no me pasaron el mando pero es algo yo veo lo positivo de esto que no me pasaron el mando porque yo vendo perros y les pasó el mando a las personas pero aún así el perro necesita un periodo de adaptación ese periodo de adaptación que ahorita va a tener este este perro con nosotros este perro si lo soltamos ayer que lo trajimos lo soltamos y salió corriendo y tiene muy buen carácter y tiene muy buenas cualidades pero llegan a un lugar extraño entonces tienen que tener un periodo de adaptación no son robots son perros que sienten son muy inteligentes y por lo tanto también ellos llevan un periodo de adaptación vamos a trabajar con él ayer no nos hizo mucho caso lo dejamos aquí un rato le hablábamos y no nos obedece porque bueno no conoce no reconoce la voz del mando entonces lo que vamos a hacer es poco a poco irnos adaptando nosotros al perro no le vamos a dar órdenes y que nos obedezca porque luego pasa compra 11 un perro y quiere que el perro sea como un robot no que le digamos que le demos una orden y que el perro nos obedezca automáticamente a nosotros eso nunca va a poder ser porque el perro está acostumbrado al tono de voz está acostumbrado al al aroma de la persona está acostumbrado a muchas cosas a muchos factores entonces es difícil para para el perro y para una persona que no tiene muchos conocimientos y quieren que el perro le obedezca y no le obedece esto pasa mucho cuando damos un perro adiestrar lo adiestra la persona el adiestrador y luego cuando lo entregan a los dueños el perro no lo no le obedece es un periodo de adaptación que lleva y vamos a firmar ese periodo de adaptación que es lo que vamos a hacer en este caso lo hemos dejado libre le aventado a la pelota ya vi que le gusta la pelota y por ahí vamos a empezar a llegar con este perro el día de ayer tenía la cola entre las patas quería no sabía si reaccionar con agresión o consumición ahorita ya está más tranquilo ya empiezo alfatear yo creo que ahorita me puede puede ser ya lo que más obedecen es echado y quieto cuando son cuando están en un lugar nuevo con personas nuevas obedecen a esa orden porque por inercia no porque ellos están también a la expectativa entonces a ver me quedo echadito y quieto eso casi por lo regular lo van a a obedecer los perros entonces le voy a decir puse paul y nosotros ayer nos dimos cuenta que que nos hizo caso con la pelota entonces ahorita le voy a lanzar pelotas pero va a tenerla la correa larga para que no salga corriendo el día de ayer y salir corriendo lo bueno que está acercado si no hubiera estado acercado a hubiéramos tenido que andarlo correteando buscando entonces hay que tener mucho cuidado cuando recibes un perro adiestrado que no haya sido de nosotros que no haya estado en la casa hay que tener mucho cuidado con eso por lo menos no todos los perros reaccionan de la misma manera pero por lo menos es lo que hay que tener un poco de cuidado el perro ahorita está tranquilo ya observó y olfateó y ahorita le voy a empezar a mandar la pelota para que se empiece a adaptar a mi voz ahorita mismo él está escuchando y se está adaptando a la voz se está adaptando a mi aroma regularmente a mí me gusta traer salchichas ahorita no ha querido comer de mi mano no ha querido comer salchicha otros perros a la mejor reaccionan diferente pero es el periodo de adaptación es igual hay que ir poco a poco y ganando con la confianza para que él posteriormente nos cuide una vez que hagamos el vínculo nos va a cuidar de manera natural así es que empezamos a trabajar acuérdate paso bonito bien a mí me gusta mucho tengo este carácter tal vez otros perros ya estuvieran brincando a morder la mano por la pelota a mí me gusta mucho que sean tranquilos en este aspecto como se ven he visto muchas personas que quieren perros civiles y a ellos les gusta mucho que no suelten la pelota que tengan mucha tracción o mucha retención con la pelota a mí no a mí me gusta mucho este tipo de perros que son más tranquilos no se vuelven locos no me quieren arrebatar la pelota así puse aquí ya me está obedeciendo poco a poquito vamos a ir interactuando pero la pelota lo vuelve loco muy bien se dan cuenta no viene hacia mí está yendo no importa eso es natural pero nos vamos a ir ganando la confianza para que poco a poquito no no vaya confiando más no vaya confiando más lo que él hace es agarrar la pelota y correr con su presa ¿por qué? porque no quiere que se la quite yo él por instintos la pelota va en su presa va por ella y huye entonces por eso es la cuerda larga ¿no? para que él está protegiendo su presa de esta manera nos vamos a ir acercando poco a poco al perro este video también lo estoy grabando para mostrárselo a mis clientes cuando se ven un perro adiestrado que aunque yo tenga experiencia con los perros aunque el perro esté adiestrado siempre va a haber ese tiempo de adaptación para tanto como para las nuevas órdenes como para que se adapte al lugar que se adapte a mí es un periodo de adaptación ¿no? porque el perro ya sea obediente ahorita le voy a hacer un llamado y no va a venir ¿por qué? porque no me tiene toda la confianza como para que yo le hable y venga aumenta a la misma ahí tendría que venir eso 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 Muy bien, muy bien bonito Le vamos a ir cambiando También las órdenes A mí me gusta mucho Anestrarnos en español ¿Por qué? Porque no conozco Y no domino el francés Este perro No va a ser para competencias Va a ser para guardia y protección Doméstica Entonces Yo no domino el francés Entonces en alguna situación real Yo no voy a atinar Con la orden No lo domino, no lo acostumbro Entonces en una situación real Nos bloqueamos Porque no dominamos el idioma Y ya me ha pasado muchas cosas Entonces poco a poquito le voy a ir Cambiando las órdenes De punto De punto es Aplica para dos, tres órdenes Para acudir al llamado Le digo punto y él viene aquí ¡Punto! De alguna manera Le vamos a ir Bien, junto ¡Eso es! ¡Qué bien! Ok Ok ¿Junto? Muy bien Eso, muy bien Poco a poquito Poco a poquito Le vamos a ir cambiando El idioma De las órdenes Para que nosotros Dominemos cualquier situación Para que no nos bloqueemos En alguna situación De que ahorita llegue Alguna persona Y el perro Se dispare con él Y yo no Yo no atine A dar la orden En otro idioma Del cual no domino Sienta Eso, muy bien Quieto Eso, muy bien Sienta ¡Vamos ya! ¡Quieto! ¿Junto? Ok ¿Junto? Junto 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 Eso, muy bien Sienta Eso ¡Qué bien! Abajo Escuche Muy bien Muy bien Monito Eso es Eso Muy bien Terminamos el día de hoy Vamos a seguir haciendo esto Hacemos esto De la pelota Porque le llama mucho La atención La pelota Si él le llamara La atención la comida Bueno, igual con la comida Con un trapo Con un juguete Lo que le llaman la atención Es como vamos a empezar A acercarnos al perro Nos vemos el día de mañana Y el día de hoy Ya lo vamos a meter Vamos a trabajar con otros perros El día de mañana Le vamos a seguir Esto lleva un poco de tiempo Es un periodo de adaptación No porque yo trabaje mucho con él Un día Al otro día me va a acerter Así es que nos vemos mañana Un día de mañana